Hoy Cristiano Ronaldo se encontraba con la ilusión de conquistar su primer título con el Alnacer. El equipo liderado por el futbolista portugués disputaba la apasionante final de la Champions Árabe. Sin embargo, las cosas se complicaron para el Alnacer cuando al minuto 51 del segundo tiempo se vio en desventaja en el marcador. A pesar de jugar el partido con un jugador menos en el terreno de juego, el equipo de CR7 no cesó en su empeño de lograr el empate. Fue al minuto 74 cuando apareció el jugador de los momentos cruciales. Sí, Cristiano Ronaldo marcó el gol que niveló el marcador. Este gol no solo revitalizó las esperanzas de su equipo, sino que también demostró una vez más la habilidad de Ronaldo para desempeñarse magistralmente en las finales. El partido se iría al tiempo extra. Comenzando el tiempo agregado, CR7 tuvo para marcar su doblete. Sin embargo, milagrosamente, el defensa del alial impidió el gol. Sin embargo, 5 minutos después, CR7 tendría su revancha y marcaría su doblete de cabeza. De esta manera, a sus 38 años, CR7 vuelve a ganar un título. El portugués, en el campeonato de clubes árabes, lleva 5 goles en 6 partidos, marcó en la fase de grupos, marcó en cuartos y quedó como líder goleador del torneo. El de siempre haciéndolo de siempre. Simplemente el bicho, Cristiano Ronaldo. Para muchos, se fue a Arabia por dinero, pero recordemos que tiene todo el dinero del mundo. Donde esté, CR7 sigue disfrutando como si fuese juvenil. Un crack. Y así fue el festejo del portugués al ganar su primer título en Arabia. Y no cualquier título, la campeón de clubes árabes. La campeón de clubes árabes. Y esto es todo por hoy. Recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y en este video. y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.